Esta tarde se enfrenta por un 7 o por un 4 María Isabel Zobarzo Opción 18 De Martínez Y Yabna Lobos Opción 8 De Pinilla No, no es de Calama En el frente a frente Yabna y La Hicha Ellas bailan Roxy de la película Chicago The name on everybody's lips is gonna be Roxy The lady raking in the chips is gonna be Roxy I'm gonna be a celebrity that meets somebody everyone knows They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs I know From just some dumb mechanic's wife I'm gonna be Roxy Who says that murder's not an art And who in case she doesn't hang Can say she started with a bang Roxy heart Boys They're gonna wait outside in line to get to see Roxy Think of those autographs outside Good luck to ya Roxy And I'll appear in a lavalier That goes all the way down to my waist Yabna Lobos Yabna Lobos Frente a María Isabel Sobarso My name on everybody's lips is gonna be Roxy The lady raking in the chips is gonna be Roxy I'm gonna be a celebrity that meets somebody everyone knows They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, I know From just some dumb mechanic's wife I'm gonna be Roxy Who says that murder's not an art And who in case she doesn't hang Can say she started with a bang Roxy And who in case she doesn't hang Boys They're gonna wait outside in line to get to see Roxy Think of those autographs outside Good luck to ya Roxy And I'll appear in a lavalier That goes all the way down to my waist María Isabel Sobarso María Isabel Sobarso Opción 18 Yabna Lobos Opción 8 En este Frente a Frente por sorteo Les tocó enfrentarse a María Isabel y a Yabna Lobos El jurado tiene que poner un 4 o un 7 Difícil prueba para ambas Difícil prueba para el jurado Es difícil para todos Reiterar a todos Que solamente se reseteó para los bailarines Y lo mismo va a suceder con los cantantes La información y la votación telefónica Las notas no se borra ninguna Las notas van todas avanzando Como en el colegio Así La nota del primer día Se promeda con la del último día Del 1 al 6 Número Jaime El 3 El 3 Aló Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Hola Aló Aló Hola ¿Cómo te llamas? Hola Gaby de Antofagasta Gaby de Antofagasta Gaby Gabriela ¿Quién te pareció mejor en este Frente a Frente? La Yabna por el vestuario La Yabna por el vestuario ¿Por qué por el vestuario? Le acompaña más al vestuario porque Como que andaba con la pinta especial para bailar eso Muy bien ¿Se veía mejor o el vestuario? Si se hubiese puesto el mismo vestuario La Hicha No, yo pienso que ella se ve bien por el vestuario Muy bien Muchas gracias Vamos con otro llamado Aló Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Hola Aló Hola ¿Cómo te llamas? Paula Paula ¿De dónde llamas? Paula De Cerro Navia Cerro Navia ¿Quién te gustó más en este Frente a Frente? Yamna La Yamna Sí ¿Por qué? No sé Súper buena onda Súper buena onda Y baila súper bien también Gracias Aló Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Perdónate Te corté de machete Yo pensé que habías terminado de hablar Aló ¿Con quién hablo? Con Daniela Daniela ¿De dónde llama Daniela? De Quilicura De Quilicura Bien Quilicura ¿Quién le gustó más a la Danielita? La Yamna La Yamna ¿Qué edad tienes Daniela? ¿Ah? ¿Qué edad tienes tú? Sí Ocho Ocho años Mira qué bien Un saludo para ti Aló Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Lucy Perdón No le escuché Luz Lucy 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 En este Frente a Frente ¿A quién le pondría el 7? ¿A quién el 4? A la Yamna ¿Qué? Porque bailó como súper sensual Y me gustó Muy bien Muchas gracias Ya Vamos con la evaluación del jurado Debe ser música Debe ser música para los ojos Uno debe ver la música Y ojalá Viera también la melodía Que ahí entra en juego la interpretación Ahí entonces es donde comienzan las diferencias En un caso por ejemplo Tenemos a Yamna Que tiene una cosa natural Interpretativa En el aspecto sensual Y lo sabes explotar Y lo sabes explotar Está muy bien Sin embargo Yamna Nos parece De que escasea un trabajo Un trabajo de danza en ti Se nota Cuando levantas una pierna Por ejemplo Se ve que quieres levantar muy alto Pero cuando levantas tan alto Como no estás preparada Entonces la pierna de abajo cede Y te podiste haber torcido con esos tacos No sucede eso con Isha Ahí Dígame Dígame Esto es con micrófono Lo que pasa es que Tiene razón que yo no tengo estudios No tengo estudios de técnica Nunca he hecho clases de académico Nunca nada Entonces estoy en desventaja Pero aún así igual Trato de levantar la pierna y todo Y ahí cuando estaba bailando me pasó Pero lo ensayé con tacos Y en el ensayo no me pasaba O sea me pasó ahí No sé No se pise mal Pero Los nervios Se le retrajeron los músculos Es que para eso se estudia Precisamente para eso se trabaja Y la diferencia estuvo en eso Y además No quiero decir con esto Isha De que a ti te haya faltado sensualidad Tú quisiste jugar el rol Quisiste interpretar Y es como debe ser un artista Hay muchos roles que a los artistas No les acomodan Pero un artista Un artista versátil Y que va por la versatilidad Tiene que sacar todo El 4 va para Yamna Y el 7 para Isha Muy bien Un 4 para Yamna Lobos Y un 7 para María Isabel Sobarso Gracias por ver el video